La historia clínica es un modo de conocer a las personas, un diagnóstico retrospectivo que nos permite acceder a la intimidad de sus historias de vida a través de un pretexto médico. De los creadores de la premiada serie Lo que el tiempo nos dejó, llega una superproducción que cruzará la historia argentina y a sus figuras más emblemáticas, como nunca se hizo. ¡Comprenda, señora! ¿Qué te comprende, Ibanicevich? ¿Que me operaste de apendicitis pero resulta que no tenía nada? No estamos para cometer errores, Ibanicevich. Somos 22. Entre ellos, dos heridos. Y yo, con el asma, a todo vapor. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. Alfonsina Storni, Horacio Quiroga. Mucho gusto. Tenemos que retomar la conducción del Movimiento Nacional Justicialista. Y ahora resulta que después de 20 años, hay algunos que no están conformes con todo lo que hemos hecho. Oye, mi mordiquito, a mí no me duele que vos tengas más. Me duele que los demás no tengan nada. Así que Mance y Troilo te hicieron un tango. Dije Polín. ¡Mamá! 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 Vas a matar a un hombre Con la participación del historiador Felipe Piña y el doctor Daniel López Rossetti Historia Clínica expondrá las patologías de estos personajes notables de la política y la cultura Hasta desnudar el impacto que tuvo en sus conflictos más íntimos Los médicos vivimos diagnosticando enfermedades que nunca tuvimos Y los actores viven interpretando personajes que nunca fueron ¿Qué tal meterse con Evita? Eh, duro, difícil encarnar a esta mujer, increíble, maravillosa, no sé, es injusto Juan No, créeme, es mejor así No, esos asquerosos empiezan conmigo pero te van a bajar a vos también ¿Por qué no tratás de descansar? No me pidas que descanse mi Rita, que vos no tengas confianza en mí Yo te voy a tapar un poco la nariz y pensá que la persona con crisis asmática Por sobre todo le cuesta largar el aire Tratá de vivenciarlo A ver, respirá Y ella misma lo dijo Me llamaron Alfonsina que significa dispuesta a todo Claramente fue muy diferente Yo tengo que tratar de encontrar esa energía Todo lo que nos ocurre tiene una repercusión cardíaca Una emoción negativa tiene repercusión en forma directa Emoción y corazón van de la mano Si criábamos la historia universal de la calumnia no alcanzarían los volúmenes seguramente Miente, miente, que algo quedará Si esta mujer llegó a los 98 años es porque tenía buena salud Bueno, de joven tuvo una enfermedad renal que requería cirugía y no se operó Sí, sí, salió del médico con ese diagnóstico y fue a una iglesia a rezar para no operarse Lo extrañé, fama, loro Cuando te metas en el paciente, interpreta que tiene cáncer Es un paciente que está invadido y luce enfermo Es un paciente, nosotros decimos médicamente, que luce enfermo No le sacas caso a los que hablan mal de vos No puedo, Valdo Yo siempre quise que me quieran Quiero a todo el mundo sin discriminar Quiero a los que me quieren, quiero a los que me estafan A la guía telefónica entera quiero ¿Se murió de tristeza o no? Por el desenlace clínico de la enfermedad del paciente El hecho de que haya sido hombre tiene influencia o es un factor de riesgo Y lo emocional y la tristeza entiendo que tiene influencia, sí Cuando empezó el final ¿Cómo impactaría la medicina actual si fuera puesta al alcance de los grandes personajes de la historia y la cultura nacional? ¿Cómo hubiera entonces cambiado la historia clínica del paciente? Y finalmente, ¿cómo hubiera cambiado la historia? La historia clínica del paciente